Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de calorimetría. Y ya mismo te leo el enunciado. Un cilindro, como el indicado en la figura, contiene tres moles de oxígeno a presión 1 atmósfera y temperatura 20 grados centígrados. La presión exterior es la atmosférica. Calcular el calor requerido para elevar la temperatura del oxígeno hasta 26 grados centígrados. a si la tapa está trabada. b si la tapa puede deslizarse sin rozamiento y la expansión es suficientemente lenta como para que el gas se mantenga a presión constante. Bien, se trata de un ejercicio sencillo de calorimetría. Un cuerpo, en este caso un cuerpo gaseoso recibe calor y aumenta su temperatura. ¿Qué decía la ley de la calorimetría? Que el calor que se le entrega a un cuerpo es igual al producto de su calor específico por su masa por el aumento de la temperatura. En los gases hay sutiles diferencias. En esencia es lo mismo. Pero en los gases, en lugar de hablar de masa, hablamos de moles, de número de moles. Luego el calor específico, en lugar de expresarlo por gramo, va a haber que expresarlo por número de moles. A ese calor específico lo llamamos calor específico molar. Y hay una sorpresa más. Ahora los gases no tienen cualquier valor de calor específico. Todos los gases tienen el mismo valor de calor específico dependiendo de si es monoatómico, diatómico, triatómico. En el caso del gas oxígeno se trata de un gas diatómico. Y hay un detalle más. El calor específico depende del tipo de evolución que realiza el gas en el calentamiento. Y justamente acá nos dan los dos extremos. Puede aumentar de 20 a 26 grados por un camino de presión constante o por un camino de volumen constante. En el caso del volumen constante lo llamamos calor específico molar a volumen constante Cv. Y en el caso de la presión constante Cv. Y los valores que tienen estos calores específicos molares para los gases ideales diatómicos es el siguiente. Para el calor específico molar a volumen presión constante 2,5 veces r. Donde r es la constante de los gases ideales. Y para presión constante Cv. 3,5 r. Y eso es independiente del tipo de gas. Siempre que sea diatómico van a ser esos dos valores. Y acá los vamos a usar en estas dos evoluciones que nos propone el enunciado. En el primer caso la tapa está trabada, el calentamiento se produce a volumen constante, por lo tanto ese calor lo voy a llamar Qv. Y va a ser igual al calor específico molar a volumen constante por el número de moles por la diferencia de temperatura. O sea, 2,5 r por n por t final menos t inicial. Metemos los numeritos en esa expresión de donde el calor entregado va a ser igual a 2,5. El valor de la constante lo busco en la tabla de constante físicas tenés tres opciones en general dependiendo de las unidades que elijas. Y yo elegí esta 0,08207 litro atmósferas sobre mol kelvin por n, o sea 3 moles, por la diferencia de temperatura 6 kelvin. Acordate que como diferencia el grado centígrado es lo mismo que el kelvin. Así que 6 grados centígrados de aumento es lo mismo que 6 kelvin de aumento. Si hago la cuentita obtengo el resultado, el calor es igual a 3,69 litro atmósferas, o lo que es lo mismo, 373,8 joules, o lo que es lo mismo, 89,3 calorías. Esos pasajes los haces con el valor de proporcionalidad, una regla de tres simple, acostumbrate a hacerlos para poder dar la respuesta en la unidad que vos quieras. Bien, vamos a calcular ahora entonces el calor necesario para ese aumento de 6 grados a presión constante. Entonces va a ser igual a C sub p, calor específico molar a presión constante, por n por delta t. O sea, 3,5 r por n por t final menos t inicial. Metemos los numeritos nuevamente y el calor necesario va a ser igual a 3,5 por 0,08207 litro atmósfera sobre mol kelvin por 3 moles por 6 kelvin. Y eso nos da Q sub p igual a 5,17 litro atmósferas, o lo que es lo mismo, 523,7 joules, o lo que es lo mismo, 125 calorías. Como ves, no es la misma cantidad de calor para aumentarle la temperatura a 6 grados, depende del tipo de evolución que realice el gas. Y como broche final te muestro un gráfico a los que te vas a tener que acostumbrar de acá en más. Es un gráfico presión volumen. Nos muestra el estado de un gas. ¿Por qué digo el estado? Y porque dado la presión y el volumen también queda determinada la temperatura. Todos los parámetros del estado quedan establecidos. Tenés dos isotermas, dos curvas que muestran todos los estados a la misma temperatura. Se llaman isotermas. Son las curvas. Y tenés un punto que muestra el estado de partida. A cierto volumen, a cierta presión, el gas se encuentra a 20 grados. Y cambia su estado para llegar hasta 26 grados, de dos maneras. La línea verde es con la tapa trabada, o sea, volumen constante. Fijate que una vertical en esa gráfica te muestra un volumen que no cambia. Una evolución de ese tipo se llama isocórica. También puede ir desde el estado inicial al estado final de 26 grados por la curva que te dibujé en celeste, que es una recta horizontal. ¿Quién me está revelando esa recta horizontal? Que no cambia la presión. Una evolución de ese tipo se llama isobárica. Bien, vaya como presentación, porque de ahora en adelante te van a acompañar en toda la ejercitación de acá hasta el final de la termodinámica. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.